Néstor Picone, ¿lo conoces a Néstor? Lo tengo, lo tengo visto hace dos años. Néstor Picone, que cada tanto escucha el programa, nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Por supuesto. Escribió algo. El problema no es el loafer, ni Clarín, ni el dólar. Mira. Alberto, Cristina y Massa no tienen el poder, escribe Néstor Picone. Néstor Picone, gobiernan con un Estado neoliberal cooptado por los bancos y las financieras y un puñado de empresas que controlan todo. Tierra, mar, ríos, producción, transporte, comercio interior y exterior. Las únicas estructuras y modelos alternativos al neoliberal están en los sindicatos, en las cooperativas, en la producción alternativa, en los medios autogestivos y en las calles. Escribe Néstor Picone. Alberto, Cristina y Massa tienen problemas políticos, no de comunicación. Todavía estamos a tiempo. Se necesita articular el poder popular existente. Bolivia demostró que se puede. Escribe Néstor Picone. Y propone. Menos un y más barro. Menos un y más barro. El poder está en el territorio, no en Puerto Madero, ni en Olivos. Por un Estado independiente, participativo, federal y empoderado económicamente. Escribe Néstor y comparte eso con nosotros. Me quedo con este concepto. El Estado cooptado por los bancos, las financieras, un puñado de empresas que controlan todo. La tierra, el mar, los ríos, la producción, el transporte, el comercio interior, el comercio exterior. Va a agregar el subsuelo ahí, ¿no? ¿Agregar el subsuelo? Sí, claro. El concepto tierra por ahí lo puso, pero agregalo para hacerlo explícito, el subsuelo también. Rulo, querido, a ver los temas de Rulo. El golpe de mercado está en marcha. Ah, tranca el tema de Rulo. Sí, así como para poner... Dijiste, el golpe de mercado está en marcha. Sí. Bueno. Me dijeron, me dijeron, pues pasás el tema de mañana, me dijeron anoche. Y le puse ahí a Juan. El golpe de mercado está en marcha. Sí, efectivamente. Sí, porque lo que está sucediendo, que un poquito lo empezamos a picotear con Murano más temprano. Lo que está sucediendo me parece que ya no tiene nada que ver con políticas de normas cambiarias, normas regulatorias, a ver cómo hacemos para ajustar y que haya un poquito menos de demanda, un poquitito más de oferta en mercados que ya hace rato que no se manejan por condiciones de oferta y demanda. Hace rato que este mercado cambiario no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de equilibrios, ni los desequilibrios se generan en este espacio. A ver, cuestiones de base. Argentina, restricciones cambiarias y crisis cambiarias tuvo montones. Tenemos más o menos dos o tres por década de este tipo de cosas. Ahora, ¿cuáles son las condiciones habituales en que se dan este tipo de crisis cambiarias? O que te están faltando dólares para pagar la deuda. Y si tienes que juntar los dólares para pagar los intereses, vencimiento de interés, ese capital, y no lo tenés, entonces tenés una presión sobre el mercado para buscar esos dólares. No es el caso actual. O tenés un desbalance entre exportaciones e importaciones. Es decir, tenés muchas importaciones y de repente no tenés plata para pagarla y tenés que empezar a restringir importaciones, porque las exportaciones no te dan. No es el caso. Seguimos con este superávit. La balanza turística, digamos, también. La balanza turística. La balanza turística es absolutamente favorable. Esto y claro. Pandemia mediante. Pandemia mediante casi, inexistente, digamos. Por eso. Lo que tenías. Pero como el clérinese era negativo, al no existir pasa a ser positivo. Y McLaren hasta la sensación. El tipo que se quiere ir al exterior, quiere comprar dólares y no le venden dólares. Al banco no le vende, va al que hace cambio y no le venden. Entonces le agarran la locura y empiezan también despelotes. No es el caso ahora. Tampoco es el caso. Es decir, no sea ninguna de esas tres condiciones que son las que meten presión en la historia argentina dentro de la restricción, dentro de lo que han sido las crisis cambiarias. Había un cuarto elemento, que lo dejo aparte, porque hasta admito que sea discutible. Admito que alguien me lo pueda discutir, pero la verdad es que tampoco teníamos un atraso cambiario. No es que el dólar estaba atrasado con respecto a los precios. Recordemos el salto que tuvo en la transición desordenada de Macri a Alberto Fernández cuando el dólar salta a 60 mangos después de las PASO y hoy está en 80. Es decir, todavía aumentó un 33% más con respecto a aquel momento. Con lo cual, digamos que el dólar tenía un nivel. Tampoco esto se está viendo que haya exportadores que dejen de exportar porque el dólar no le rinde. Esto tampoco es cierto. Con lo cual, para mí, este punto, ni siquiera este último punto, el del atraso cambiario, justifica. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la presión? Ahí es donde me aparece claramente que hay una presión política y un interés político de determinados sectores para obligar al gobierno a devaluar y a cambiar la política económica. Ahí está el famoso argumento del costo argentino, ¿no? Somos caros en dólares, somos caros en dólares. Hasta 80. Sí. Hasta 80 el costo de un operario industrial. Sí. Un operario de la Ford, digamos, para decir una empresa. Claro. De la Ford cobra el 70% en dólares de lo que cobra un operario de la Ford de la empresa Brasil. Claro, de Brasil, claro. De Brasil. Es decir, hablamos de un mercado común. Sí, sí, sí. No, no, está hablando de Volkswagen de Alemania, claro. Claro. 70%. Con el dólar a 80, la famosa, porque supuestamente lo que se discutía subsahariana era el costo del salario del dólar. Sí. En dólares. Bueno, tampoco. Tampoco. Ni hablar a 200. A 200, con todo respeto, es un salario de país de África subsahariana, ¿no? ¿Qué te parece? No, claro, seguramente. Medido en dólares es lo que se ha deteriorado. Seguramente. Medido en dólares. Yo todavía me resisto a medirlo con ese tipo de dólar, pero, digo, sería... Pero si lo midiese... Sería, claro. Un dólar a 195... No te quepa duda, Daniel. Estaríamos hablando de una jubilación mínima de 90 dólares. Claro. ¿Me equivoco? No. No, 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 es así, claro. No, no, es así. Hay una cuestión más política. Entonces hay una cuestión muy política, y hacen bien algunas organizaciones empezar a señalarlo. Este fin de semana hubo dos cuestiones que a mí me interesaron destacar porque tampoco hay mucho antecedente de que las organizaciones sindicales, empresarias de distintos sectores, inclusive las cooperativas, unifiquen criterios para decir, guarda que estamos dando un golpe de mercado. Acá son responsables los sectores especuladores financieros y de la agroexportación que están jugando a favor de una brutal devaluación. Esto quebraría en la espina dorsal a la política de este gobierno, y sería revertir todo esto y volver al tema de la política especulativa que tuvimos hasta el gobierno de la Macri hasta el último momento, o hasta el penúltimo momento, donde hay que aplicar a las, el cepo. Por otro lado, aparece una expresión de alguien que viene desde el propio sector rural y de las entidades rurales grandes, que es el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que también sale a advertir él, dice, esto es un, están haciendo una operación política en el mercado cambiario. Y aparte, como lo dijo el Pedro Sala, me estoy refiriendo, dice, y estos muchachos saben cómo hacerla, saben cómo hacer para presionar sobre, sobre el dólar. Entonces, este tipo de cosas me parece que son las que, que empezar a poner en discusión. Pero la pregunta, ¿el gobierno, el gobierno es víctima de esto o, 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 el gobierno estableció una política que ahora se verifica como una política errada? Ahora, digo, digo, pregunta, citando a, hasta a un funcionario del gobierno nacional, como es el director del Banco Nación, Claudio Lozano, que dicho sea PASO, podríamos entrevistarlo para dentro de estos días. Lozano y López Mieres, Alejandro también, que escucha nuestro programa, hincha de ferro, economista, ellos sostienen que desde el periodo de las PASO hasta la asunción de Alberto Fernández, y de Alberto Fernández, asunción de Alberto Fernández, hasta la renegociación de las deudas, se produjo una salida muy importante de dólares. Sí, efectivamente. Y Horacio Rubel también lo dice. Hoy serían, serían un maná en el desierto, si se me permite, ¿no? 12.000 millones de dólares. Me parece que la cuenta va un poquito más, ¿eh? Sí, pero hay 12.000 millones de dólares que se fueron casi inexplicablemente. Del resto, se puede haber ido porque se iba, porque 12.000 millones de dólares es la cuenta que da. Si sumás lo que se fue, porque grandes empresas pagaron, cancelaron deudas que tenían con el exterior, y lo que salió por anticipo de importaciones, es decir, la diferencia entre lo que se importó y lo que se pagó por importaciones. Fíjate este dato, se importa por una determinada cantidad, se paga por importaciones 5.200 millones de dólares más. La explicación, ¿cuál es? Bueno, lo que pasa es que teníamos crédito en el exterior por compras, entonces preferimos cancelar el crédito por si hubiera una elaboración. Otro dice, bueno, pagué anticipado una compra que todavía no me vino. Este, y el otro le dice, yo cancelé deuda con el exterior, porque tenía crédito del exterior, y yo anticipé vencimiento de deuda. Ahora, cuando empezás a ver los nombres de esos, cuando empezás a ver los nombres de esos, pero este canceló deuda, este, el HSBC no me puede negar que tenía fondos en el exterior para pagar este deuda. El, el grupo Elstein, no me puede negar que te... Espera, espera, a ver si entiendo. Dale. Cuando yo cancelar deuda hubo un periodo donde empresas que se endeudaron en dólares durante el periodo de Macri, durante el gobierno de Alberto Fernández, iban con 70 pesos, 75 pesos, que en ese momento costaba eso el dólar. Sí. Al banco central le dejaban 75 pesos, le daban un dólar y pagaban una deuda en dólares. Exactamente. Y en algunos casos adelantaban el pago de deuda. Sí. O sea, deuda que vencía X. Sí. X año la pagaban por adelantada. Sí, o deuda que tradicionalmente refinanciaban, ahora decían, no, la canceló. Ni hablar con las sospechas que puede llegar a haber con la maniobra tan bien descrita que es la maniobra más tradicional de fuga de grandes capitales, que es el back to back. Exactamente. ¿Eh? Que es prestarte a vos mismo. Autoprestamos. Claro. Tenés la guita puesta en un fondo de inversión del exterior y ese fondo te presta plata a vos. Fondo amigo, llamémoslo. O propio. O fondo propio. O propio. Te presta plata a vos y vos le decís al banco central. Que te presta tu propia plata. Claro. Exacto. Te presta tu propia plata y vos le decís al banco central, escuchame una cosa, yo le estoy bebiendo plata a esta, dame los dólares. Claro, claro. ¿No? Mientras no pagas esos intereses, lo pones en tu balance impositivo y decís, tengo costo de intereses. Entonces, contra esos intereses estás bajando el impuesto a la ganancia. Estás luchando por ese lado. Y después, cuando llega esto, que faltan los dólares, y bueno, si me vas a dar el dólar a 75, sí, voy a pagar la deuda. Es una maniobra que describió muy bien Miguel Ángel Peche cuando anunció las medidas en a dos voces. O sea, la conocía. Sí, la describió muy bien esta maniobra. Bien. El pequeño detalle es que Miguel Ángel Peche es el presidente del banco central. Bueno, por ahí se lo dijo. Además de describir la maniobra... Yo te voy a decir, vos sé que se llama igual que... es el mismo. Es el mismo Miguel Ángel Peche. Es más, creo que tenía... se llama igual, tiene la misma voz y la misma cara. No sé si es el mismo. Y el mismo DNI por ahí. Claro. Hasta lo invitaron por eso, me parece, el programa. Claro. En a dos voces describió muy bien la maniobra. Sí. Bueno, muy bien. Es muy bueno que lo sepa. Pero la maniobra se hizo. La maniobra se hizo. Claramente se hizo la maniobra. Bueno, por eso te digo. Entre una y otra, porque las importaciones también, que pagues importaciones anticipadas, y yo te investigo, yo, ¿qué es eso, viste? Si estoy acá en el banco central, me pusieron para sospechar, digo, si no, ¿para qué me pusieron? Además, aumentar, eso es un mal pensado. Entonces, vení, traeme la cifra y mostrame por qué pagaste importaciones. A aumentar... ¿Qué es esto de pagar importaciones? ¿A quién le pagaste importaciones? ¿No te estarás llevando la plata porque te la estoy dando barata y me estás sacando los dólares? No, diría yo si fuera funcionario. También es cierto, era el mejor negocio del mundo, porque los importadores, las empresas multinacionales que contrajeron deuda contra Macri, iban al banco central y le dejaban 75 pesos y le daban un dólar. Un dólar físico. O sea, había un dólar, increíblemente, pero había un dólar subsidiado para esos sectores. Sí, un dólar. Durante un periodo muy largo. Un dólar que cuando empezó ese periodo, te lo dan a 72, valía 100. Claro. Después, te lo dan a 72, valía 120. Te lo dan a 72, vale 150, ahora vale 180 o 170, si lo sacan por el contado con liqui. Es decir, 12 mil millones que... Me gusta hacer esto, puedes ponerlo en dimensión. 12 mil millones que se fueron durante 8 meses. Todo bajo sospecha, diría yo. Yo diría, todo bajo sospecha esos 12 mil millones. 12 mil millones contra una reserva total de 40 mil millones. Estamos hablando casi de la tercera parte de las reservas totales. 12 mil millones que lo podés comparar con esto que comentaba Adrián Munano más temprano, de esto de dolarizar el swap con China por 2 mil millones. O sea, buscás una solución por 2 mil millones y se te fueron 12 mil con este tipo de operaciones de trucha que, como estás contando vos, hasta el presidente del Banco Central les explicaba cómo se hacen. Es decir, 12 mil millones que te da otra que un colchón. Otra que un colchón. Es el airbag de todos los autos que están circulando por el país, más o menos. Es el colchón que te daría esos 12 mil millones. Eso, eso se fue en 8 meses con estas dos, que yo me atrevo a decirlo, maniobras de grandes capitales para llevarse la guita. Y esa misma guita, a mí no me cabe duda que es la que está circulando y provocando este tipo de operaciones que te llevan el dólar a donde quieren. Porque recordemos también que el contado con Liki, por ejemplo, esta operación del contado con Liki, que parece una operación tan compleja, es una operación entre una empresa argentina que lo que hace es, va con pesos, compra un bono y lo vende en dólares sobre una cuenta en el exterior, cobran dólares en la cuenta en el exterior, contra otra empresa, que es también argentina, que hace la operación espejo. Es decir, el tipo tiene dólares y necesita hacer el peso porque tiene que utilizar los pesos. ¿Cómo lo hace? Para que le rindan más esos dólares, se lo compren más caro. Bueno, hace eso, es decir, compra en el exterior un título en dólares, lo vende en Argentina en pesos y se hace con los pesos que necesitaba. Es decir, entre esta empresa que hizo el contado con Liki y esta otra empresa que especificó sus dólares, son las dos que se hacen en el contado con Liki entre ellas. Es decir, no es con una empresa en trajejera. No estamos haciendo operaciones con el inversor estadounidense que está aprovechando el precio de oportunidad que tiene un bono muy barato de Argentina. Ya en este momento no existe nadie que haga esto. Es decir, son dos empresas argentinas. Guarda que esas empresas no sean dos, sino que sea una, que sea la misma, ¿eh? Que me está dibujando la operación simplemente para fijarme el... Bueno, esto pasó en Argentina, ¿eh? Recuerden que esto pasó. Es decir, me simulás una operación para decirme, hoy el contado con Liki está en 180. Mañana el contado con Liki está en 190 y ya tengo pensado que la semana que viene va a estar en 220. ¿Por qué? Y porque tengo otro interés político. Gracias. Gracias.